Oh gracias Jesús, oh gracias Jesús, diga conmigo Dios me va a bendecir en esta mañana Dice la palabra creí por lo cual hablé, no es hablar para creer, es creer para ver Así que cuando usted cree en su corazón va a ver la gloria de Dios Así que crea en esta mañana que tu vida va a ser diferente Cree que en esta mañana si estás enfermo la enfermedad se va a ir en el nombre de Jesús No podemos seguir operando preciosa iglesia en lo que vemos No podemos seguir sometidos a lo que oímos, no podemos seguir Bajo lo que en el ambiente natural está sucediendo Tú has creído y yo he creído en un Dios sobrenatural ¿Usted está oyendo eso? A mí me cuesta definir la palabra Dios sin sobrenatural Para mí sin sobrenatural no es Dios por lo menos no es mío Yo no sé el Dios de otro Pero el Dios en que usted y yo hemos creído es poderosamente sobrenatural ¿Puede decirlo? Mi Dios tiene poder Tiene poder sobre la naturaleza Tiene poder sobre la enfermedad Tiene poder sobre la debilidad Mi Dios tiene poder sobre nuestras limitaciones Yo quiero sacarlo a usted un poco Hoy con la palabra de Dios y con el Espíritu Santo de Dios que me ayuda De lo natural y trasladarlo a lo sobrenatural De donde usted y yo somos De donde pertenecemos Yo quiero hoy conectarlo a usted con su origen Yo no quiero conectarlo hoy Gloria a Dios con lo que está pasando Yo no quiero conectarlo hoy con lo que está viendo Yo no quiero conectarlo hoy con lo que está oyendo Yo quiero conectarlo hoy Gloria a Dios con su hombre interior Con el original usted Gloria a Dios Y con Dios al cielo Gloria a Dios Donde opera todo poder y toda gloria Basta ya de lo que vemos Basta ya de lo que oímos Basta ya de lo que sentimos Vivirás limitado Cuando tú vives en tu hombre exterior Cuando tú vives en los sentidos Vas a vivir limitado Si el médico te dice Te quedan tres meses de vida Eso no es una mentira Es una verdad natural Hay una enfermedad Que le puso límite A tu existencia en esta tierra Pero Dios es sobrenatural La palabra sobrenatural Es que está más elevado Que lo natural La palabra sobrenatural Implica que Dios es más grande Que tu problema Así que si la enfermedad Te dice a ti Que tienes tres meses de vida Pero tú decides Desconectarte de lo natural Y conectarte a lo sobrenatural Que es Dios Entonces Gloria a Dios No vas a estar sometido A las leyes de la naturaleza Por eso mi Señor Jesús dijo Para el que cree Todo es posible Mi Dios cuando se presenta al hombre En la Biblia En la Biblia La Biblia tiene una carta De presentación de Dios La Biblia tiene Dentro de todos sus libros Una tarjeta de presentación ¿Sabía usted? Y está en el primer capítulo De la Biblia En el primer verso Cuando usted abre la Biblia Ahí está la tarjeta Donde Dios se presenta Así cuando usted Le dan una tarjeta De un vicepresidente Y dice Fulanito tal Vicepresidente De tal corporación Es la tarjeta De presentación Dice de donde es Y dice su poder O su rango Pues la Biblia Cuando usted la abre El primer capítulo De la Biblia El primer verso Le da una presentación De un Dios sobrenatural Porque dice En el principio Creó Dios Los cielos Y la tierra Dios se está presentando Como un Dios Sobrenatural Que creó Lo natural Que creó los cielos Que creó la tierra Y te creó a ti Su tarjeta De presentación Es Yo soy sobrenatural Yo soy más grande Que tu problema Yo soy más grande Que tu pecado Yo soy más grande Que tus limitaciones Yo soy más grande Que tu enfermedad Yo soy más grande Que tu problema En el país Yo soy más grande Que la economía De un país Yo soy más grande Que un gobierno ¿Está oyendo iglesia? Dios es sobrenatural ¿Puede decir amén? Dios es sobrenatural ¿Puede decir amén? Yo quiero que usted Diga amén Hasta que lo crea Diga Dios es Sobrenatural Oh gloria Dios Dele un aplauso A Jesús Por eso En el capítulo 49 Del libro De Isaías Dios le dice A un país Que estaba devastado Dios le dice A un país Que estaba arruinado Dios le habla A Israel Y le dice Porque tu tierra Devastada Arruinada Y desierta Ahora Será estrecha Por la multitud De los moradores Y tus destruidores Se apartarán La fe es La sustancia De lo que espero La convicción De lo que no se ve Quiere decir Que la fe Siempre va a contradecir Lo que veo ahora Por eso Dios Dice Póngame los versos Otra vez La tierra Estaba desierta La tierra Estaba arruinada La tierra Estaba devastada Pero Dios Oh gloria Dios Le habla No desde el mundo Natural Porque Dios No conecta Con lo natural Dios le habla Desde lo espiritual Donde está Lo sobrenatural Y Dios le dice A Israel Tu tierra Será estrecha Por la multitud De los moradores Y tu destruir Ode Se apartarán lejos Dios sigue hablando De Israel Y le dice En el verso 24 Ahí mismo Verso 24 Póngalo en pantalla Será quitado El botín Al valiente Será rescatado El cautivo Del tirano El pueblo de Israel Estaba débil El pueblo de Israel Estaba arruinado Pero Dios le dice Esto Puede pasar esto En lo natural Es imposible Pero Dios le dice Yo no estoy peleando Con almas espirituales O naturales Digo Yo estoy peleando Yo estoy peleando En almas espirituales Que son poderosas En Dios Para la destrucción De fortalezas El siguiente beso Dice Pero así dice Dios Será Ciertamente El cautivo Será rescatado Del valiente Y el botín Será arrebatado Al tirano Y tu pleito Yo lo defenderé Y yo salvaré A tus hijos Eso es un Dios Sobrenatural Que está llamando Lo que no es Como si fuese Que está contradiciendo Con sus palabras Lo que se ve ahora Dios estaba contradiciendo Con estas palabras Lo que el pueblo De Israel veía Lo que el pueblo De Israel sufría Pero Dios estaba Hablando Gloria a Dios Desde lo que El ámbito espiritual Estaba viendo Mientras el hombre Estaba viendo devastación Mientras el hombre Estaba viendo ruina Mientras el hombre Estaba viendo cautividad Dios estaba viendo Prosperidad Dios estaba viendo Bendición ¿Sabes por qué? Porque había un cambio De temporada Y dice la Biblia Que Dios cambia Los tiempos Y las sazones Y el que tiene fe Y el que está orando Y el que está conectado Al Espíritu Percibe las cosas Que son del Espíritu Y podían percibir Gloria a Dios Un cambio De temporada Miren lo que dice Segunda de Corintio Este mensaje Se titula Las cosas que la fe ve Y le estoy hablando A mi espíritu Miren lo que dice Segunda de Corintios Me encanta este capítulo Siempre me ha gustado Capítulo 2 Primera de Corintios Capítulo 2 Yo quiero que lea conmigo El verso 14 Vamos a leer varios versos De este capítulo Dios le va a bendecir hoy Dice el verso 14 Pero el hombre natural El natural La Biblia nos está hablando Que usted En usted hay dos ámbitos Vive en dos ámbitos Dentro de usted O dos dimensiones El hombre natural Que es el de afuera El cual dice La Biblia No percibe Las cosas que son Del Espíritu de Dios O sea que Dios No conecta Con tu hombre exterior Lo que Dios Ha creado acá Cosas que ojo No vio Ni oído yo Ni han subido A corazón de hombre No las ha creado En el mundo natural Las ha creado En el mundo espiritual Pero el hombre natural Tu naturaleza Tu yo exterior Gloria a Dios No conecta con eso No puede verlo No puede percibirlo Tus ojos están diseñados Para conectar Con las cosas naturales Para ver lo natural Tus oídos Para oír lo natural Tu mente Para pensar lo natural Gloria a Dios Pero tu espíritu Para lo sobrenatural Por eso la Biblia Dice que el hombre natural No percibe Las cosas Que son del Espíritu de Dios Porque para él Son locura Es una locura Vienen días de gloria Son locuras Y no las puede entender No están diseñadas Para el hombre exterior Lo que Dios Ha dicho Lo que Dios Ha creado En el mundo espiritual No están diseñadas Para ser dadas Al hombre exterior Dios no conecta Con tu yo externo Dios conecta Con el verdadero Usted Que está dentro de ti Que se llama El Espíritu de Dios En el hombre Se han de discernir Espiritualmente Oh gloria a Dios Por eso Hay palabras Que salen De esta boca Gloria a Dios Y de este púlpito Que si usted No las disierne No con los oídos De afuera Sino con los oídos Del Espíritu Usted no las va a entender Yo quiero hoy Hablarle No al hombre Que veo afuera Sino al de adentro Y conectar Con el de adentro Porque si conecto Con el de adentro Gloria a Dios Ya ganaste Cuando Dios Creó al hombre Cuando Dios Lo creó A usted No le hizo Primero ese cuerpo Que tenemos por fuera Cuerpo flaco Cuerpo gordo Cuerpo negro Cuerpo bonito Cuerpo feo No le hizo ese cuerpo Dios primero Creó su Espíritu Y su Espíritu Es antes Que todas las cosas Lo expliqué El viernes Cuando hablé Sobre oración Porque el problema Que tenemos En la iglesia Hoy en día Especialmente En la iglesia Moderna Contemporánea Occidental El problema Que tenemos Es que hemos Para tú sabes Para ser aceptada Hemos conectado Más con el hombre De afuera Y por eso Se perdió El poder Y por eso No se ve Lo sobrenatural En la iglesia Las manifestaciones Sobrenaturales Tienen que ser Práctica Codiente Y normal De una iglesia De poder Y en Efesios El apóstol Pablo Lo habla Esto no está en mis notas Pero yo decidí Hoy oír a Dios Y hablar de lo que Hay en mi corazón Efesios capítulo 1 Verso 3 Póngalo en pantalla Lean su Biblia Por favor Si trajo Biblia Lea, lea Porque la fe Viene por el oír Y el oír La palabra de Dios Hay cosas Que el hombre exterior No va a poder percibir Pero hay cosas Que el hombre interior A través de la fe Puede ver Y si tu hombre interior Las ve La vas a tener Estamos tan Tan acostumbrados A este cuerpo A este ámbito natural Que creemos Que todo lo que vemos Es la verdad Cuando es solo Una temporada ¿Está entendiendo? Cuando es solo Una temporada Dice la palabra Salomón Dijo Todo lo que le acontece Al hombre Es una temporada Tiempo de llorar Tiempo de reír Tiempo de nacer Y tiempo de morir Pero tu hombre exterior Te quiere decir Que lo que te está pasando Es eterno Cuando el único eterno Es Dios Cuando es solo Una temporada La cual gloria Dios Dios ya está diciendo Llegó a su fin La noche está avanzada Se acerca el día Pero esto solo Lo perciben Los del Espíritu Para la carne Es locura No las puedo Entender Está loco Ese pastor Cuando El hombre de Dios Se para En una tarima Y le dice Al país Vienen días de gloria Hay esperanza No le está hablando Al hombre natural Le está hablando Al hombre de adentro Gloria a Dios Le está hablando A un país Al hombre espiritual Pero yo no estoy hablando Del usted exterior Yo estoy hablando Del usted original Del espiritual El cual dice La Biblia Que fue creado Antes Por eso Génesis 1 27 dice Y creó Dios Al hombre A imagen Y semejanta De Dios Lo creó Varón y hembra Los creó Pero ahí no había sido Creado todavía Adán De que ver De que está hablando El capítulo Está hablando De la creación De su espíritu De la duplicidad De Dios En el hombre Dios dijo Me voy a duplicar Voy a duplicarme ¿Por qué Dios Dijo eso? Porque Satanás Cayó del cielo Porque quería reinar Y cuando cayó ¿Sabes a dónde vino? Acá Ves dice Para Marte Para Júpiter Se vino para acá Y se vino para acá Que era reinar Entonces Dios dice Voy a solucionar Este problema Voy a duplicarme Voy a crear A alguien Un poco menor Dice los salmos Y lo voy a coronar De gloria Y de honra Y le voy a dar poder Para que se ayuzgue Para que soñoree Para que reine Y creó El espíritu Porque Dios Es espíritu Y Dios creó Un ser igual a Él Imagen y semejanza Pero en el capítulo 2 De Génesis Verso 7 dice Y formó Dios Al hombre De la tierra Ahí Dios Le estaba haciendo Cuerpo Al espíritu Que antes había creado Primero fue Usted Espiritual Y después El usted Externo Para que funcionara A través de este cuerpo En el ámbito natural Por eso usted y yo Funcionamos En dos ámbitos Tenemos El cuerpo Para el ámbito natural Y tenemos El espíritu Para el ámbito Sobrenatural Jesús le dice A los discípulos En el libro de Mateo Capítulo 6 Cuando les enseña orar Le dice No oren Como los hipócritas Porque ellos Adornan Con palabras Bonitas Creyendo Que sus oraciones Serán oídas Por sus palabras Entonces Porque son oídas Las oraciones Que por sus Palabrarías Serán oídos Aman posiciones Y poner una postura Con las manitos Así Para que los hombres Los vean Que estaba diciendo Mi Señor Jesús Mi Señor Jesús Le estaba diciendo A los discípulos No oren No oren Con el de afuera Oren Con el de adentro Porque en el de afuera Yo no oigo Yo no conecto Con el de afuera Yo conecto Con el de adentro Ora con el Beso del espíritu Con la adoración Pasa lo mismo Adoramos Con el de afuera Pero el de adentro No Por eso hay gente Que cantan Como ángeles Y viven Como demonios Porque adoran Con el de afuera Pero no hay peso En el espíritu Por eso Jesús Le dijo A aquella mujer Samaritana Mi Padre busca Verdaderos Adoradores Que le adoren En que Con el de afuera Que le adoren Con el que Con el tú Verdadero Con el usted Verdadero El que es original Gloria a Dios De antes De la fundación Del mundo Que le adoren En espíritu Que poderoso Es cuando Conectamos El espíritu A la adoración Que poderoso Es cuando Oramos Con el peso Del espíritu Y el enfoque De la mente Que poderoso Cuando creemos Con el hombre Interior Porque En el capítulo Dos de Corintios Ahí están Dice El apóstol Pablo En el verso uno Así que hermanos Cuando fui a vosotros Para anunciarlos El testimonio De Dios No fui con excelencia De palabras O de sabiduría Siguiente verso Pues me propuse No saber entre vosotros Cosas algunas Sino a Jesucristo Y a este Crucificado Y estuve entre vosotros Con debilidad Y mucho temor Y temblor Y mi palabra Ni mi predicación Fue con palabras Persuasivas De humana sabiduría Sino con demostración De que De que Para que vuestra fe No esté fundada En la sabiduría De los hombres Sino en el poder De Dios Quiere decir Que usted puede Poner su fe En el lugar Incorrecto Usted puede Poner su fe En el hombre De afuera En sus capacidades En sus habilidades En su conocimiento Caso muchas parejas Y cuando están Hablando conmigo Me dicen Pastor vamos a ser Muy felices Porque nos amamos Yo le digo Eso está bien Y es necesario Pero no puedes Colocar tu fe allí Ve que usted puede Colocar su fe En sus capacidades Y habilidades Porque todo el mundo Se casa enamorado Y mira como terminan Así que el amor No es garantía De tu éxito La garantía De tu éxito Se llama Dios Y si colocas Tu fe En el lugar O equivocado Vas a fracasar Pero si la colocas Gloria a Dios No en la sabiduría No en la capacidad Del hombre Mi capacidad De amar En mi cuenta Bancaria En mi conocimiento En mi experiencia Pablo decía Para que vuestra fe No esté fundada Podemos fundar Una fe En las capacidades Humanas En la fortaleza De una iglesia O podemos fundar La gloria Dios en Dios Y en su palabra Que es eterna Así que Cuando quiero explicar Estos dos ámbitos En que estamos El viernes lo dije Y hoy se lo voy a decir A ustedes Aunque no vinieron El viernes Pero hoy La gracia de Dios Les tocó Y para explicar esto Este Como operan Estos dos ámbitos El hombre natural Y el hombre espiritual Si usted entiende Que usted es antes Que todas las cosas Y que el verdadero usted Es espiritual Y a ese es que conecta A Dios Mi hija me preguntaba El viernes Cuando veníamos a la iglesia Papá como hago Para oír a Dios Yo le dije El problema Es que lo quieres oír Con el raché El externo Y Dios no le habla Al externo Dios le habla Al interno El interno Percibe Lo que es de Dios Y sabe Cuando es Y cuando no es Pero el problema Es que queremos Forzar a Dios A hablar con el externo Y Dios es espíritu Y habla con tu espíritu Yo sé que entendió Lo que le quise decir Pero cuando explico esto Es como cuando usted Porque siempre le hablo A esta iglesia Del león Me gusta estudiarlo Veo documentales ¿Por qué me gusta? Porque es que Dios Dice el león Se parece a mí Y en la Biblia Los únicos dos animales A quien Dios Se compare Es el león Y el águila Y ambos Ahorita estoy estudiando El águila Pero he estudiado Por mucho tiempo El león Y si usted toma Y quiere estudiar Al león Y lo quiere ver Su carácter Si usted quiere verlo En su plenitud En su poder Usted no puede ir A buscarlo En París, Francia ¿Por qué no puede ir A buscarlo allí? Porque Él no es original De allí Usted tiene Si quiere verlo En todo su esplendor Si usted quiere verlo En todo su carácter Si usted quiere verlo En todo su reinado Tiene que irlo a ver De donde es original África Y allí lo va a ver Gloria a Dios En todo su esplendor Allí lo va a ver Fluyendo en todo Su carácter Porque Él es natural De allí Pero si usted Quiere llevar Ese león A París Francia Tiene que crearle Entonces un ambiente Artificial Muy parecido Al de allá Pero que no es El de allá Y si usted ha estudiado La naturaleza Como la estudio yo En cuanto al león Usted se va a dar cuenta Que por más Ambiente artificial Que hagan Por más que se esfuercen El león En cautividad No desarrolla Todo su carácter No desarrolla Todo su potencial No desarrolla Todo lo que es ¿Por qué? Porque es artificial Sabe que usted y yo Fuimos colocados Gloria a Dios De acá A acá Gloria a Dios Y este no es Nuestro ambiente original Es un ambiente hostil Y como es un ambiente hostil Y no es nuestro ambiente original No podemos desarrollar Todo nuestro potencial Todas las cosas Que nos han sido dadas Acá No las podemos desarrollar Acá Al menos que oremos Y digamos Padre nuestro Venga a tu reino Para que se haga acá Como esa ya Gloria a Dios Y pueda yo desarrollar Todo mi potencial Todo mi carácter Y pueda reinar Y dominar Fuimos puestos En un ambiente Totalmente hostil No somos de este mundo Pero el reino de Dios Es para este mundo ¿Está oyendo iglesia? El hombre Natural El traje Que nos pusieron No percibe Lo que es de allá No las puede entender No las puede ver Pero allá Dios ha creado Cosas que ojo No vio Ni oído Oyo No La ha visto Tu naturaleza Humana Tus ojos humanos No la ven Tus oídos Naturales No la pueden oír Ni siquiera Tu mente La ha podido imaginar Pero dice Que Dios Las ha preparado Acá Para los que Le aman allá Y la única Forma En que tú Acá Puedes ver Lo que Dios Ha creado allá Es con el Hombre Interior Gloria a Dios A través de la fe La fe Te va a hacer ver Lo que los Ojos humanos No te dejan ver Y siempre Va a contradecir Lo que tú ves Por eso El hombre De Dios Se para Y dice Vienen días De gloria Y que hay Que hay Ruina Desastre Esto Y aquello Porque Él No está Hablando Desde lo que Está viendo Con los ojos Naturales Él está Hablando De lo que El Espíritu Está percibiendo Un cambio De temporada Vienen días De gloria Puede decirlo Vienen días De gloria Si vienen Yo creo Que vienen Días de gloria Yo creo Que se va A poner Muy bueno No dejemos Que nuestra Naturaleza Nos diga Que podemos Si no podemos Recordaba Anoche Al león Se acuerda Al león Del zoológico Maracay ¿Se acuerda? No sé Si usted Llegó A ver La foto Fue Como muriéndose El león El estómago Pegaba El espinazo Se le cayó La melena Y le faltaban Dientes Parecía Un gatico ¿Por qué Se puso Así? Porque lo pusieron En un ambiente Artificial Gloria a Dios Y no estaba Alimentándose El león El verdadero León Que hay usted Gloria a Dios No está Fuera Está Adentro Y si no Conecta Con lo Espiritual Si no Conecta Con lo Sobrenatural Se debilita Se pone Flaco Se queda Sin dientes Ya no puede Rugir Ahora es un Manso Gatico Pero cuando Empieza A conectar Con su Ambiente Original Si usted Saca ese León De Maracal Antes que se Muriera Si usted Lo hubiese Sacado Lo hubiese Llevado A África Y lo Alimente Y lo pone Allí En su Ambiente Natural Véalo Un año Después Y usted Va a ver Otro León ¿Por qué? Porque en su Ambiente Natural Desarrolla Todo su Potencial Cuando la Iglesia Gloria a Dios Conecta con lo Que Dios Quiere hacer Cuando su Espíritu Se conecta Al Espíritu De Dios Y conecta Con Dios Empieza A nutrirse Y alimentarse Escúcheme bien Iglesia La fe Solo Opera En el Ámbito De la Palabra Oiga La fe Solo Opera En el Ámbito De la Palabra Fuera De ella No Opera Por eso Se Explica Las Cosas Que usted Cree Y no Ve Eso Que acabo De decir Explica Las Cosas Que usted Cree Y no Ve Porque Cuando usted Empieza A creer Cosas Que no Están En el Ámbito De la Palabra La fe Solo Opera En esta Palabra Y si Usted Gloria a Dios Está Creyendo Por Cosas Fuera De Ella No Las Va A ver Porque La fe Solo Opera En la Biblia En la Palabra De Dios La fe Viene Por el Oír La Palabra De Dios La Palabra De Dios Siempre Gloria Dios Te va A hablar A tu Espíritu Cuando Usted Lee Con los Ojos Naturales La Biblia Con el Hombre Exterior Es Letra Muerta Usted La Lee Y no Le Hace Ni Coquito Porque La Está Leyendo El Hombre Exterior Pero Cuando Usted Conecta Oh Gloria A Dios Al Hombre Interior Mire Lo Que Sucede Mire Lo Que Sucede Capítulo 2 Verso 9 Antes Bien Como Está Escrito De Corintios Cosas Que Ojo No Vio Ni Oído Yo Ni Han Subido Corazón De Hombres Son Las Que Dios Ha Preparado Para Los Que Le Aman Pero Dios No Las Reveló A Nosotros Por 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 El Espíritu Porque El Espíritu Todo Lo Escudriña Aún Lo Es Profundo De Dios ¿Saben Lo Que Hace El Espíritu Santo Que Nos Fue Dado Por Eso Jesús Dice Y Decirá Poder Cuando Venga Sobre Vosotros Que Cuando Vayan Al Gimnasio Y Te Pongan Musculoso No Cuando Venga Sobre Vosotros El Espíritu Santo Porque El Espíritu Todo Lo Escuriña Aún Lo Profundo De Dios El Espíritu Santo Va Al Corazón De Dios Y Oye En El Corazón De Dios Cambio De Temporada Para Venezuela Lo Ve Y Eso Es Algo Que Oído No Yo Ni Han Subido Al Corazón De Hombre Y Que Ojo Nunca Visto Pero Ni El Diablo La Puede Ver Está Oyendo Ni El Diablo La Puede Escudriñar Solo El Espíritu Santo Escudriña El Corazón De Dios Y Ve Gloria Dios Que Para Ti Hay Insanidad Y Ve Gloria Dios Que Tu Matrimonio Puede Cambiar Y Ve Que Tus Hijos Van A Regresar Sabes Lo Que Hace La Oración La Oración Pide Que Llueva Pero Sabes Lo Que Hace La Fe Que Usted Lleve Un Paraguas Se La Dejo Sabes Lo Que Hace La Oración Pide Venga Tu Reino Hágase Tu Voluntar En Venezuela Como Se Hace En El Cielo Sabe Que Hace La Fe Que Usted Se Ponga Una Camisa De Esperanzador Ahí Traemos Clamó Su 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 Clamó Había Muchos Ciegos Necesitados A Veces Creemos Que Vamos A Mover A Dios Con Nuestra Necesidad A Él Le Dijeron Cállate El Maestro Está Ocupado No Te Va Oír Él No Podía Verlo Era Ciego Él Solamente Oyó La Buya Y Oyó Que Jesús Pasaba Y Empezó A Gritar Jesús Ten Misericordia De mí Le Dieron Cállate Él Está Ocupado Él No Te Va Oír Miren Lo Que Le Habló Su Propia Humanidad Miren Lo Que Le Habló La Naturaleza Es Imposible Pero Sabe Que Dice La Biblia Que Él Clamó Más Duro Él Habló Más Duro Que Lo Que Estaba Oyendo Está Oyendo Ojalá Que Te Agarre Eso Y Clamó Con Más Grande De Voz Jesús Quien Estaba Clamando Estaba Clamando Su Hombre Interior Su Fe Y Cuando Jesús Oyó Que Habló El Interior No El Cieguito Externo Habló El Espíritu Del Hombre Conectado A La Fe Y Dijo Jesús Jesús Se Detuvo Y Dijo En Mateo 8 Había Un Leproso Los Leprosos Si se Juntaban Con La Multitud Eran Apedreados Era La Ley Tenían Que Estar Separados Porque La Lepra Era Contagiosa Y Dice La Biblia Que Jesús Andaba Con Una Multitud Imagínense Y De Judíos Que Aplicaban La Ley Que De De Ser Apedreados Y Cuando Jesús Venía Con La Multitud Se Tiró Delante De Él Delante De Él Con La Multitud Allí Un Leproso Saben Lo Que Implicaba Eso El Riesgo De Ser Apedreado Y Saben Que Es Feo Morir A Piedra Eso Es Una Muerte Muy Dolorosa La Lapidación Muy Dolorosa Así Que Él Cuando Se Postró Delante De Jesús Quien Lo Adrodilló Delante De Jesús No Fue Su Hombre Externo Quien Lo Adrodilló Delante De Jesús Y Dijo Jesús Ten Misericordia De Mí Sáname Era El Hombre Interior Conectado Gloria a Dios A la Fe Estaba Hablando Un Hombre Con Fe Por Eso Jesús Le Sanó Porque Quien Clamó No Fue El exterior Quien Clamó Fue El Interior El Exterior Hubiese Dicho Me Van A Pedrear Yo Como Que Le Mando A Decía Jesús Con Un Amigo Que Venga Y Ore Por Mi En Secreto Porque Que Me Pueden A Pedrear La mente Calcula La Fe No La Fe Es Un Riesgo Ciertamente Pero Riesgo Solo Para El Hombre exterior La Fe Hace Que Te Arriesgues Por Eso Es Que Es Locura Lo Que El Hombre De Dios Hizo A Mí Cuando Me Lo Dijo Yo Dije Esto Es Una Locura Ahora Si Se Terminó De Volver Loco Pero Tuve Que Digerirlo No Con El De Afuera Porque Si Me Revelo Cuanta Locura Mi Padre Me Ha He Ver Y A Mi Hombre Exterior Y He A Gloria Lo Cual Él Está Conectado Porque Si Me Quedo Con El Exterior Me Revelo A Lo Que Dios Quiere Hacer Porque No Las Puedo Entender Porque Para Él Son Locura Renuncia A Un Ministerio Grande Renuncia A Una Iglesia Grande Renuncia Al Evangelio Cambia En 26 Países Y Hice Y Metese En Este Saperoco Para Que Digan Que Bueno Pues Que Que Es Pededastra Para Que Digan Que La Esposa Es Hermana De Silia Flores Para Que Digan Esto Para Que Lo Dicho Para Que Lo Difamen Vamos A ver Que Inventan Esta Semana Pero Dice La Biblia Y Conoceréis La Verdad Y La Verdad Te Hará Libre Oh Gracias Jesús Voy a Terminar En Número Capítulo 13 Porque Yo Creo Que Usted Vea Con El Hombre Interior Y Que Hoy El Usted Verdadero Conecte Con Esta Palabra Porque Si El Que Está Oyendo Esta Palabra Es Solamente Su Hombre Exterior Usted Va A Salir De Aquí Ah Ese Pastor Está Loco Ah Eso Es Imposible Todo Eso Es Imposible Eso No Se Puede No Cómo Voy A Ser Sano Si El Médico Dijo Que No Podía Cómo Mi Mujer Va A Volar Conmigo Si Me Dijo Que No Quería Pasa Que Estás Oyendo El De Afuera Y Oíste A La Mujer De Afuera Miren Lo Que Dice Números Capítulo 13 Vamos A Comenzar En El Vamos a Que Verso Bueno Le Voy A Dar Una Introducción Para No Leer Mucho Viene El Pueblo De Israel De Egipto Anda En El Desierto Andan Con Moisés Y Josué Y Moisés Manda A Doce Porque Son Doce Tribus De Israel Manda A Una Persona Por Cada Tribu Doce A Espiar La Tierra Que Dios Había Prometido Vayan Allá Mirarla Vayan A Verla A Ver Que Lo Que Dios Ha Dicho Que Es Una Tierra Que Fluye Leche Y Miel Que Bendición Que Es Una Tierra De Provisión Vayan A Verla Van Doce Uno Por Cada Tribu Recorren La Tierra De Canaán Por 40 Días Y Regresan A Hablar Y A Dar Un Reporte A Moisés Y Al Pueblo De Israel Y Aquí Está El Reporte Y Anduvieron Y Vieron A Moisés Y A A A Toda La Congregación De Los Hijos De Israel En Ellos Y A Toda La Congregación Y Les Mostraron El Fruto De La Tierra Y Les Contaron Diciendo Nosotros Llegamos A La Tierra A La Cual Nos Enviaste La Que Ciertamente Fluye Leche Y Miel Y Este Es El Fruto De Ellos Traieron Un Fruto Le Dieron Si La Tierra Donde Dios Nos Puso Es Muy Buena Yo Te Pregunto La Tierra Donde Dios Te Puso Es Buena Fluye Leche Y Miel Tiene Riquezas Tiene Ríos Tiene Petróleo Tiene Todo El Hombre Exterior Calcula Si soy Más Fuerte Que Él Voy Contra Él Pero Si Él Es Más Fuerte Que Yo No Voy Hago Como Los Perritos Me Tira Para Le Hago Señas Porque Es Más Fuerte A Nosotros Nos Parecían Ellos Que Eran Gente Grande Y Nosotros Parecíamos Langostas Mira Cómo Se Mira El Que No Tiene Fe Usted Se Siente Menos Cuando Usted Es Más Cuando Dentro De Usted Mora Un Poder Que Es Sobrenatural Cuando A Usted Le Han Sido Dada Todas Las Cosas Y Usted Ha Sido Bendecido Con Toda Bendición Espiritual En Los Lugares Celestiales Cuando Mayor Es El Que Está En Nosotros Que El Que Está En Contra Cuando Dice La Biblia Que No Temeré Aunque Un Ejército Acampe Contra Mí Cuando Dice La Biblia Que Jehová Es Mi Luz Y Mi Salvación De Quien Temeré Yo Va En La Fortaleza De Mi Alma De Quien He De Atemorizarme Donde Donde La Carne Ve Gloria A Dios Gigante La Fe Ve Oportunidades David Decía Es tan Grandote Que No Lo Puedo Pelar Con Esta Onda Su Fe Le Hacía Ver Las Cosas Diferente La Fe Te Va Hacer Ver Diferente La Carne Dice Amén Del Diente Al Labio Pero Cuando El Espíritu Dice Amén Así Será Porque Amén Es Así Sea Pero Cuando Dice El Espíritu Gloria Dios Amén Así Será Sobre Tu Vida Puede Decir Amén Pero Dígalo Desde Lo Más Interior Dígame Viene Día De Gloria Lo Mejor Está Por Llegar Hay Un Cambio De Temporada Dios Va A Cambiar Tu Situación Dios Te Va Sanar Dios Va Sacar Gloria Dios Toda Esterilidad De Tu Vida Oh Gloria Dios Que Se Amén Se Oiga Fuerte Que Lo Diga Tu Hombre Interior Que Lo Diga El Espíritu Santo En Ti Creí Por Lo Cual También Proclame Cuando El Hombre Exterior Proclama Lo Que El Hombre Interior Está Viendo Hay Un Poder Porque Esa Confesión Gloria Dios No Viene Del Hombre Exterior Viene Del Hombre Interior Y Esa Confesión Dice Vienen Días De Gloria Y La Muerte Y La Vida Están En Poder De La Lengua Empezamos A Traer El Reino De Dios A La Tierra No Por Lo De Afuera Sino Por Lo De Adentro Si Tú Puedes Creer Esto Esta Mañana Si Hoy Gloria Dios El Hombre Interior Puede Creer Y Desconectarte Desenchúfate Por Un Momento Desenchufa Tu Hombre Exterior Desconéctalo Y Cuando Cieves Tus Ojos Y Levantes Tus Manos Solo Mira Con El Hombre Interior Las Cosas Que Ojo No Vio Ni Oído Yo Solo Imagina Un Nuevo País Solo Imagina Gloria A Dios A La Iglesia Como Cabeza De Monte Solo Imagina Imagina Sueña Con El Hombre Interior Y Convence Al Exterior Gloria A Dios Para Que Proclame Con Su Boca Al Exterior Que Jehová Reina Sobre Todas Las Naciones De La Tierra Trabajo CC por Antarctica Films Argentina